Hoy tuvimos la reunión de seguridad, es una reunión ordinaria, se han destacado la disminución de los índices delictivos en Torreón, en el estado también, pero se ha acentuado más esa disminución aquí en el municipio de Torreón. En homicidios llevamos un 35% abajo del año pasado, en robos llevamos un 25%, y bueno, de por sí el año pasado fue índice bajo para la comarca lagunera, lo que ya esto nos pone de manifiesto, que este año podría alcanzar índices a nivel nacional por debajo de la media, que eso es lo que estamos trabajando ahorita. Estar por debajo de la media ya implica que las condiciones de Torreón han cambiado, que los niveles de nuestro municipio tienden a ser de ciudades importantes que en su momento se desarrollaron económicamente y disminuyeron sus índices delictivos como Querétaro, como Aguascalientes, como San Luis Potosí en su momento. Un 70, un 80% de disminución. En junio de 2012 tuvimos 121 homicidios, prácticamente eso es lo que tuvimos el año pasado en homicidios, 132. Entonces, estamos hablando en Torreón de una disminución de más del 80% contra el 2012, que fue donde más homicidios tuvo Torreón, arriba de 750 homicidios. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.